¡Eh, Banner! ¡Fapi, ¿dónde estás? ¡Banner, contesta! ¡Flappy! ¡Fapi, contesta, por favor! ¡Banner! ¡Flappy! ¡Eh, Banner! ¡Flappy! ¡Esa es la voz del abuelo senior! ¡Oye, Flappy, escucha! ¡Banner! ¿Qué oyes? ¡Han venido a buscarnos otra vez todos juntos! ¡Qué alegría! ¡Anda, vamos! ¡Sí, sí! ¡Allí están! ¡Eh, estamos aquí! ¿Qué? ¡Por fin! ¡Nos hemos salvado! ¡Banner! ¡Flappy! ¡Abuelo! Menos mal, me alegro de que os encontréis bien. Yo pensaba que estabais en el otro mundo. ¿Estabais muy preocupados por nosotros? ¡Ni hablar! Estábamos muy contentos de habernos librado de ti. ¡Eh, mal dicho! ¡Eres un canalla! ¡Pero si es una broma! ¡Me alegra mucho el veros! ¡Eh, mirad allí hay un bosque! ¿Qué? ¡Ah, es un bosque! ¡Es verdad! ¿Cómo ha podido suceder que no lo hayamos visto antes estando tan cerca? Porque estábamos muy preocupados buscando a Banner y a Flappy. En el fondo ha sido una suerte que nos perdiéramos. Así lo hemos encontrado. ¡No es posible! ¡Pero es verdad! Bueno, ¿a qué estamos esperando? Pero hay un río y no veo ningún puente. ¡No te preocupes! ¿No ves que está helado? Podemos pasar andando sobre el hielo. ¡Ay, que me regala! ¡Ten cuidado, no te caigas! ¡Sí! ¡Sois unos torpes! ¡Mirad! ¡Tenéis que hacer como yo! ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Qué divertido! ¡Paso! ¡Aquí! ¡Qué golpe te has dado! ¿Te encuentras bien? ¡Es un lugar muy inóspito! Aquí no puede vivir nadie. Pero como hay árboles, ¿habrá algún fruto o no? ¿Por qué no exploramos más adentro? ¡Un momento! ¡Daos cuenta de que no lo conocemos! ¡No sabemos lo que habrá ahí! ¡Tened mucho cuidado! ¿Qué va a haber? ¿Podemos entrar sin miedo? ¡Claro! ¡Tienes razón! ¡Callaos! ¡Me parece oír ruidos extraños! También los oigo ¡Son lobos! ¿Qué son los lobos? Unos animales más terribles que el zorro y la comadreja juntos ¡Tenga miedo! ¡Rápido, huyamos! ¡Estamos rodeados! ¡A el árbol! ¡A el árbol! ¡A el árbol! ¡Aquí estamos en peligro! ¡Salgamos de este bosque enseguida! ¡Seguidme! ¡Frappy! 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 ¡Frappy, sube a prisa! ¡No puedo! ¡No me responden las fuerzas! ¡No pierdas el tiempo! ¡Los lobos te atacarán! ¡Ya no sé burlar! ¡No digas tonterías! ¡No recuerda que fuiste tú la que me enseñaste! ¡Es extraño que una maestra pueda decir eso! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Siguen persiguiéndonos! ¿Qué hacemos? ¡Una ventisca! ¡Viene una ventisca! ¡Ahora podremos librarnos de ellos! ¡Huyamos rápidamente! ¡Esta vez se van a quedar con las ganas! ¡Sí! ¡Al fin lo hemos conseguido! ¡Ya no nos persiguen! ¡Estamos salvados! ¿Qué te pasa? ¡Es muy simple lo que nos pasa a todos! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Hay que buscar un sitio donde descansar tranquilamente! ¡Y pensar que creímos haber encontrado un bosque! ¡A lo peor no existe ese bosque donde podamos vivir con un poco de tranquilidad! ¡Entonces dónde iremos! ¡Ay! ¡Ya todo se acabó! ¿Por qué dices eso, ladrón? ¡Por qué moriremos aquí congelados! ¡No quiero! ¡Aún no hemos muerto! ¡Seguimos vivos! ¡Hay que luchar! ¡Vamos! ¡Temánate! ¡No puedo más! ¡Yo tampoco! ¡Ni yo! ¡Arriba! ¡No os dejéis vencer! ¡Qué bien! ¡Un bosque! ¡Un bosque precioso! ¡Hay un bosque! ¿De veras? ¿Dónde? ¡Mirad! ¡Es allí! ¡Es cierto! ¡Hulá! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es maravilloso ¡Mirad ahí! ¡Ya está dando frutos! ¿Es verdad? ¡Ay, qué alegría! ¡Riquísimo! Esto es lo que hemos buscado durante tanto tiempo Después de tanto padecer, lo hemos encontrado Ya lo creo, desde ahora será nuestro bosque ¡Mira, los primeros brotes! ¡Ya, aquí también! Pronto llegará la primavera ¡Hurrá! ¡Más temprano! Ya lo veis Por fin han encontrado un bosque donde vivir Ya se va marchando el largo invierno Y pronto llegará la primavera Al llegar la primavera Banner y Lador salen de inspección por el nuevo bosque No dejéis de ver el último episodio La primavera ¡Sí, claro! ¡Sí, ay, más y más! ¡Gracias!